hola muy buenas hoy os presento cómo poder resolver cuando tenemos nuestro cable de nuestro teléfono iphone nuestro cable del cargador y en uno de los extremos se nos ha estropeado por ejemplo en este caso se estropeó el extremo del usb bien el extremo de tanto mover cambiar y subir y cargar pues se dobló y alguna de las patillas de los hilos que tiene se ha cortado con lo cual no funciona bien la solución sería coger cualquier cable usb yo utilizado este otro cable usb vale y vamos a tener que coger y cortar nuestro con un cúter vamos a cortar por el extremo que nosotros decidamos en este caso sería el extremo de donde yo he visto más o menos que estaba el corte bien cortaríamos con el cúter hacíamos o haríamos una sección bastante simple y una vez hecho el corte tendríamos que cortar un trozo de cable usb que tengamos por ahí bien yo he utilizado otro de un teléfono iphone que también tenía estropeado otro cable lo importante que tenemos que saber es el código de colores bien puesto nuestro usb hacia arriba lo tenemos así bien pues el código de colores sería empezando por la izquierda pero la por la derecha 1 2 3 y 4 bien el 1 sería el rojo que sería el para el positivo los 5 voltios el 2 sería para el negativo de datas el 3 verde para el positivo de data y el 4 negro el ganodo bien eso es el código de colores que debemos de servir a la hora de unirlos bien aquí tenemos el verde el negro el rojo y el blanco ese sería el mismo código de colores en un extremo y en otro ahora mismo yo lo cargo lo enchufo a una fuente de alimentación y al ponerlo en el adaptador pues me indica que al hacerlo así al cargarlo me indicaría que es correcto que está encendido vale bien que lo que necesitaría ahora bien voy a necesitar pues un poquito de estaño como vemos aquí una rueda de estaño un poquito de estaño y un soldado con el soldador y el estaño nosotros vamos a conseguir unir las puntas vamos hacia ello bien como vemos ya hemos fijado en las uniones veis tenemos con estaño soldado y ahora vamos a comprobar que funciona correctamente para ello nos iremos a nuestro teléfono y directamente lo conectaremos como veis ya funciona bien pues ahora ya procedemos a lo que es el tener que ponerle o bien cinta aislante para poder cerrar esa unión separando siempre los cables unos de otros para que no hagan con cortocircuito como resultado final presentamos aquí una unión veis realizada bastante discreta aquí la tenemos vale ya apenas se nota y fijaos como el cableado pues simplemente enchufamos y ya está en la carga vale bien pues eso es todo con lo que hemos conseguido que nuestro cable para nuestro teléfono iphone vuelva a funcionar ah ah